mi gente bonita que más que me cuentan espero que lo estén pasando muy bien así haya momentos tristes bueno como el de hoy que les voy a contar que acaba de morir bueno no acaba pero murió este personaje que aunque no es nacido en méxico es muy querido por los mexicanos los mexicanos como siempre con esta tendencia de amar al extranjero de valorar su trabajo inclusive aunque a veces los extranjeros no valoren a los mexicanos de la misma manera pero vean ustedes este cariño que tienen ellos hacia los extranjeros así que vamos a ver este vídeo donde se le da el adiós a chabelo así fue la emotiva despedida que le dio el mundo acompáñenme a ver y escuchar este vídeo pero recuerden antes dejar ese apoyo con ese like no les cuesta nada suscribirse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales sin más mismos nos fuimos a ver que ahí a ver escuchemos así ha reaccionado el mundo tras la muerte de chabelo desde el presidente de méxico hasta grandes celebridades han mostrado cómo se sienten destrozados tras la muerte de javier lópez chabelo el cual falleció a los 88 años y su programa en familia con chabelo marcó a varias generaciones en méxico y es que la mañana este 25 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de chabelo nadie lo creía sobre todo porque en las redes sociales se ve hecho viral que chabelo era inmortal sería a través de la cuenta de twitter del famoso actor donde sus seres queridos dieron la terrible noticia ellos dijeron con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia familia lópez miranda el secretario de relaciones exteriores de méxico marcelo ebrard lamentó profundamente el fallecimiento de chabelo escribió triste noticia el fallecimiento de javier lópez chabelo condolencias a familiares amigos y seguidores descansa en paz por su parte el yerno de carlos slim el hombre más rico de méxico y que a la vez tiene una gran carrera empresarial y es muy famoso arturo elías ayú conocido por el programa shark tank también se mostró devastado por la noticia él escribió tristemente ahora sí es verdad se nos fue el amigo de todos los niños gracias por todo querido chabelo descansa en paz el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador no se quedó callado y recordó cómo chabelo fue parte de la vida de los mexicanos incluso de su familia abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de javier lópez chabelo como olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años por bien otros famosos han reaccionado de la siguiente manera hoy despertamos con una triste en verdad triste noticia y es que chabelo el icono la leyenda ya no está con nosotros así es chabelo ha fallecido quien lo diría en un 25 de marzo estaríamos comunicando esta triste triste noticia gracias chabelo por tantos momentos lindos en mi infancia en la infancia de millones y millones de verdad único no es de hombre una leyenda para personas de otros países o personas que tal vez no sepan quién es chabelo les digo es un icono en méxico de verdad es muy 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 querido tenía un programa los domingos que era como el típico programa familiar de juegos y concursos y te puedes ganar un mueble y una televisión y un juguete todos los niños soñábamos con ir a su programa de verdad era como el sueño así de aquí era chabelo para que me me den un regalo y pueda jugar y conocerlo y era muy bonito ok entonces ese icono se nos ha ido hoy de de méxico y bueno me imagino que también el programa se transmitía en muchos países no en centroamérica sudamérica seguramente entonces sí noticia triste noticia lamentable dice estoy muy triste porque se nos fue chabelo fue parte de mi infancia y me hizo muy feliz con su programa que lo tengan su gloria dice ari game place gracias chabelo por tanto tu graduación de esta vida que sea hermosa y para los que te amamos para tu familia tus fans y amigos que caiga con suelo del cielo hoy por ti un buen acto para mandarte un beso gloria treville escribe esto tatiana me cuesta trabajo asimilarlo tantas historias juntos y tanto que aprendí de él fue una de las primeras personas que creyó en mí cuando inicié en el ámbito infantil y siempre tuvo sus brazos abiertos me aconsejó y me acompañó en muchos proyectos me siento afortunada de realmente haberlo conocido como amigo además del gran profesional que siempre fue gracias chabelo al final si eres inmortal en el corazón de todos hay qué lindo mensaje al final quién es el jorge ortiz pineda oficial no sé quién es querido amigo y compañero inseparable te llevaré en el corazón gran admiración respeto y cariño te compartiste en un ídolo y será recordado como un gran actor que creyó que creó un personaje icónico que quedará en los corazones de la historia sin duda el niño más querido de nuestro país hasta siempre chabelo me quiero agradecer primero que nada le agradecer a tu corazón que aceptó la invitación a estar esta mañana aquí en este programa para nosotros tu leyenda seguirá siendo inmortal lamento profundamente el fallecimiento de chabelo el amigo de todos los niños quien deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su icónico personaje envío mis respetuosos condolencias a la familia amigos ante tan dolorosa pérdida cautemo blancos y el sí sé quién es un ícono de la televisión mexicana amante del fútbol y querido por todo méxico descansa en paz te llevaremos a nuestro corazón muchas gracias lamentamos profundamente el fallecimiento de chabelo a nuestras condolencias club américa el español se va un grande de la televisión mexicana buen viaje cuate adela micha el hombre que nos llenó de risas el que juntaba a las familias frente al televisor para compartir la alegría de mi querido chabelo gracias por hacer que tantas generaciones recordarán al niño que llevamos dentro joaquín lópez doriga el querido chabelo inició su carrera en televisión como camarógrafo y jefe de piso ah miren buen dato un día el actor que interpretaba a un niño no llegó por lo que él entró de emergente ay vean ustedes su historia eduardo españa que en paz descanse uno de los pioneros de la televisión en méxico literalmente estuvo entre los que echaron a andar esta industria un clásico de las mañanas domingos familiares mis condolencias para él para para gabo y todos sus seres queridos josé ramón referente a la televisión mexicana marcó una época y su historia de sanos corazones de muchas generaciones que cada mañana domingo disfrutaban de sus hogares con el programa de concurso a ver a ver a ver a qué vamos a hacer ahora pues tú dirás tú eres el manager ya te tengo otra chamba estrella de cine ay se ha compuesto Aguilar la catafixia señor Aguilar sus canciones los domingos en familia sus ocurrencias un icono de la televisión inspiración consuelo amigo de cientos de generaciones gracias por hacer la infancia de muchos el eterno niño ha escrito su nombre en la historia de la televisión con él parte de nuestra niñez sin importar qué tan adultos o no seamos eres pequeño despiertas un domingo temprano vas al cuarto de tus papás y te acuestas con ellos dan un beso prendes la tv y estás en familia con chávelo tu mamá te lleva a desayunar ríos con concursos los inolvidables vean ustedes a chávelo siempre lo recordaré por su generosidad disciplina por su película con pepito hizo una película ahí esperen y los monstruos escena en una película con cantinflas o los sketches de la cara carabina y por haber sido mi cuate ahí bien ustedes recibiendo a chávelo soñaba con participar en alguno de sus programas el niño de siempre que catafixió su vida personal para divertirnos te extrañamos cuate extrañamos tu cine cálido de enorme imaginación que asombró las infancias en la pantalla sigue siendo detectivo y enfrentando a los monstruos en la pantalla sigues con nosotros niño eterno esplendido comediante wow lo que es una realidad es que chávelo si es inmortal y es que quedará en la memoria de millones de personas durante mucho tiempo cuate catafixia son palabras que cada vez que las digamos recordaremos a chávelo chávelo eres grande gracias por todo yo soy marco antonio c y en verdad que en paz descanse chávelo creo que es una de las noticias que más me han impactado en los últimos años yo soñaba con ir en familia con chávelo nunca pude no se pudo pero aún así gracias por todo chávelo creo que todavía aquí entre ustedes les voy a platicar uno de los vídeos que más me hace feliz y que realmente me hace reír muchísimo no voy a poderlo poner aquí por cuestiones de copyright pero búsquenlo en el internet es cuando chávelo y cantinflas discuten y es muy gracioso y cada vez que lo veo me hace reír en verdad gracias chávelo por todo véanlo chávelo y cantinflas búsquenlo y traten de buscar la historia completita de no sólo cuando ellos discuten sino un poquito del previo y es muy gracioso la verdad chávelo muchas gracias se me hace un nudo en la garganta y esto duele porque eso nos hace recordar que las cosas buenas también se acaban por eso hay que disfrutarlas yo soy marco antonio c y esto es de aquí en la descripción les dejo el link directo del canal que lo publicó para que vayan y dejen su apoyo y su amor estaba buscando exactamente cuál se había tenido una razón específica de su muerte pero aquí dice simplemente delicado estado de salud a sus 88 años así que bueno yo debo contarles a ustedes que chávelo si es un personaje mexicano muy cierto muy famoso obviamente pero que yo personalmente nunca lo vi o sea no no este programa no lo vi este programa del que ustedes hablan de que fue muy icónico para ustedes y esto yo la verdad nunca lo vi en colombia no se consumió el contenido de chávelo a diferencia de lo que significa por ejemplo el chavo del 8 o sea ustedes van a cualquier rincón de una familia colombiana y sabemos a la perfección todos los personajes del chavo del 8 toda la historia toda la trama todos los capítulos yo podía ver el chavo del 8 horas y si era un plan familiar si era un plan de tarde si era un plan común a diferencia de chávelo sí o sea seguramente si sabemos quién es el personaje pero de ojo o de vídeos cortos pero no un programa así tan icónico como lo que significa y representa para ustedes los mexicanos así que confirmen aquí en los comentarios chávelo hizo parte de su infancia de esos programas que ustedes veían de niños con su familia y bueno todo lo que ellos contaban y expresaban aquí déjenmelo saber obviamente esto simplemente nos recuerda lo que es la vida el camino el camino de la vida que puede ser más corto o más largo para otros pero que al fin del cabo tiene su principio su final estamos en el camino de la vida y todos vamos para el mismo lado a veces es cuestión de saber cómo vivir este paseo no este paseo y bueno pues obviamente las condolencias para su familia no es fácil perder un ser querido jamás y en este caso un ser que es querido por tantos mexicanos así que mis condolencias hoy para ellos se viste de luto méxico por la muerte de chávelo así que mi gente esto solamente nos recuerda lo frágil que es la vida vivamos al máximo mi frase favorita ha llegado recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito